Villahermosa, Tabasco, 19 de marzo. PRI postula a candidato para capital de Tabasco. Luis Felipe Graham Zapata resultó precandidato único al haber un solo registro. El PRIista Luis Felipe Graham Zapata es el primer político que surge como candidato para la alcaldía del municipio de Centro, donde se ubica la capital tabasqueña, para el actual proceso electoral que vive Tabasco, y donde el próximo 1 de julio se elegirán gobernador, 17 alcaldes y 35 diputados. El resto de las organizaciones políticas, PAN y la coalición Movimiento Progresista de Tabasco, aún realizarán sus procesos internos, con encuestas y votaciones, para nominar a sus abanderados a presidente municipal por el municipio de mayor importancia del Estado. El municipio de Centro, por incluir a la capital del Estado, contará con el presupuesto más alto de los 17 municipios y tener el 30% del padrón electoral, es el cargo de elección popular de mayor importancia, después de gobernador. Además, los dos últimos candidatos del PRI a la gubernatura de Tabasco, primero fueron alcaldes del municipio de Centro, como el actual gobernador Andrés Granier Melo, y el actual abanderado del tricolor, Jesús Ali de la Torre. Graham Zapata y Ali de la Torre fueron los dos aspirantes a la gubernatura finalistas del problemático proceso de selección que realizó el CEN del PRI, pero se decidió por el segundo, y al primero tras disciplinarse le otorgó la candidatura de esta capital. A diferencia del resto de los municipios, donde se registraron hasta cinco PRIistas para contender por la candidatura a la alcaldía, en el Centro, Graham Zapata fue el único y sin mayor problema fue declarado precandidato. Este lunes la Comisión Municipal de Procesos Internos del PRI de Centro, presentó el dictamen donde declaran admitida y procedente la única solicitud de registro de Graham Zapata, presentada el pasado viernes 16 de marzo. El exsecretario de Salud en Tabasco resultó precandidato único al haber un solo registro, por lo que se declaró la validez del proceso. El precandidato a la presidencia municipal advirtió a sus futuros adversarios que va con todos y con todo, y de que le abonará para que Enrique Peña Nieto sea el próximo presidente de la República, y Jesús Ali de la Torre, el gobernador de Tabasco. Dijo que en esta contienda su principal propósito será sumar para multiplicar, con apertura a todos los liderazgos, sectores y corrientes del PRI, porque hoy nadie gana solo, nadie llega solo, todo cuenta y quien piense lo contrario, está en un grave error. Aclaró que quiere participar para unir, no para dividir, para sumar, no para enfrentar. Y se definió como un hombre de raíces populares y un tabasqueño que ha recorrido muchas veces el municipio con lluvia, con calor, con lodo, pero siempre con la frente en alto. Soy, aseveró, un militante con lealtad y con trayectoria partidista a toda prueba. El PRI siempre ha contado conmigo y seguiré luchando desde cualquier trinchera para demostrar que Luis Felipe Graham es de una sola pieza.